¿Por qué es importante ponerle énfasis a lo que él ha dicho? Porque me parece que es importante ponerle énfasis a lo que él ha dicho, que quede claro para que no se preste a confusiones. Los recursos del Fonden, como él bien lo dijo, serán aplicados a través de un fideicomiso. No son recursos que se vayan a transferir a los ayuntamientos. Porque, reitero, muchas veces esto se presta a confusión. La mayor parte de los recursos que habrán de aplicarse a través del Fonden los ejercerá el gobierno federal y una parte menor el gobierno del Estado. Así lo convenimos desde el momento en que se presentaron estos fenómenos meteorológicos y, desde luego, en todo momento habremos de compartirle los avances que estamos teniendo a este Consejo Ciudadano que se creó exprofeso para vigilar la aplicación transparente y cabal de los recursos. Estos recursos están siendo ejercidos por la Federación porque así lo establecen las propias reglas de operación y a través de los diversos programas que en dos temas clave que son de gran preocupación sabemos de la gente de Guerrero, como es el de los puentes, el de los caminos, las carreteras, como el de la vivienda. Aquí les hemos dado información puntual y que además, como lo ha dicho el señor gobernador, lo haremos ante el Comité de Reconstrucción. También con una ruta crítica porque hay muchas de estas obras y por eso es muy importante tener esto con mucha claridad. Muchas de estas obras no son de la noche a la mañana, tienen sus procesos de maduración y además incluso algunas de ellas, como esta carretera que llegará hasta Puebla, pues de varios años, no solamente de un año, por poner un ejemplo. Entonces, otras son de más corto plazo, en fin, entonces estaremos presentando al Consejo una ruta crítica para que quede mucha claridad en el plazo de los cinco años que tiene el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, los compromisos claramente que nosotros estamos asumiendo y que seguimos asumiendo con mucha puntualidad. Me gustaría, gobernador, que muy brevemente, por el caso de la montaña, que siempre ha sido un tema y que para nosotros es de la mayor importancia y como decíamos a los primeros días de enero, porque en los primeros días estuvo el presidente, una de sus primeras giras este año fue precisamente a la montaña guerrerense, al municipio de Cochoapa el Grande, en donde pusimos en marcha ya el comedor número 500 de los que tenemos en el estado de Guerrero y que fue el compromiso que asumimos de 500 comedores en el estado de Guerrero. Gracias.